Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mi lema, no hay nada como la comida en casa. Y si el que se cuida se enferma, dígame usted, el que no se cuida. Por acá le estoy haciendo este videíto, le dije que le iba a subir el videíto porque estaba haciendo unas compritas en public. Y me encontré con una señora maravillosa que hace que esto, Ileana, este videíto es para ti. Quedamos conectadas, ya ella me está siguiendo por acá por YouTube. Y quedamos conectadas, tengo su teléfono porque fue una explicación tan perfecta. Y el testimonio que tiene, que yo lo vi, el testimonio yo lo vi como ella, no la vi como ella estaba anteriormente, pero sí como ella se movió así el pantalón y me dijo todo lo que ella había bajado. Y su hija que también está haciendo keto. Su hija bajó en un mes, nos dijo a mí y a mi hija, 30 libras. Y ella bajó 11 libras en una semana haciendo keto. Ustedes saben que yo no como pan, ni yo ni mi esposo. Nosotros no comemos pan, hacemos tortillas hechas en casa con solo 10 ingredientes. Tortillas y levadura de harina de trigo. Todos vean los videítos por ahí de las tortillas que son unas tortillas maravillosas. Pero como últimamente hemos apretado un poquito lo que es la cuestión de la dieta. Recuerden que yo tampoco hago dieta. Yo tengo, saben que tengo muchos lemas y otros de mis lemas es, no es comer menos, es comer mejor. Y a veces ya en la tardecita que me da hambre digo, bueno, ¿qué voy a comer? Entonces a veces la tortilla ya como nos cansa. Pero más bien esto lo va a estar utilizando mi hija. Este keto, ella me lo recomendó, me dijo que es algo maravilloso. Me recomendó también esta tortilla que ya como tan, yo quise eliminar las frutas. Yo quise eliminar las frutas. Pero ella también me explicó algo así como la fruta. De verdad que ella tenía tremendo deseo de comerme unos platanitos maduros. Y me los compré, me los compré. Y Liana, tú eres la culpable también de este video de que yo haya vuelto a comprar los platanitos. Ella me dijo, antes de las 2 de la tarde te los puedes comer. Así que como yo sigo a Dr. Baiter, anuncio no pagado. El doctor de Colombia me encanta. Y él dice que eliminemos las frutas. Yo estaba probando eliminar lo que son manzanas, fresas. Pero bueno, de verdad que a mí me gusta mucho mi platanito maduro y lo volví a comprar. Así que Dr. Baiter, la culpable de que yo haya vuelto otra vez esta semana a comprar fruta, es Liana. Y me parece, los de Publix son, de verdad que cualquier fruta que tú compras en Publix, anuncio no pagado, son maravillosos y deliciosos. Así que mis platanitos me dieron de vuelta y me los estaré comiendo antes de las 2 de la tarde. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Así que por acá compré el pan este que no sé, le voy a estar subiendo videotos a ver cómo me va. Porque yo verdaderamente no como pan, pero bueno, mi hija lo va a estar consumiendo. Consumiendo, compramos la maravillosa mantequilla, que vean mi vedito de esta mantequilla. Esto es lo mejor, cuando usted utilice, cuando usted consuma esta mantequilla, usted no usa ninguna otra mantequilla más. Cuando usted use esta mantequilla, más nunca usted comerá otra. Anuncio no pagado. Esto también lo aprendimos cuando estábamos yo y mi esposo en un tiempo largo que hicimos keto, que bajó mucho, pero más nos gustó la dieta carnívora. Bueno, pero bueno, dicen que keto y los carnívoros es más o menos lo mismo. Esto se lo echan al café, un poquitico, y es bien rico, bien maravilloso. Consúmala, pruébala, nunca más comprará otra mantequilla. Anuncio no pagado. Así que vamos a ver cómo nos va con nuestro pancito keto y nuestra tortillita. Siguiendo la recomendación de Iliana, muchas gracias por haberte conocido. Veré cómo sigues bajando de peso tú y tu hija y nos veremos en forma. Yo me tengo que mantener en mi peso a 125 libras. Ustedes saben que yo pasé un proceso de cáncer de colon hace muchos años y yo me sigo cuidando completamente todo el tiempo. Para mí la salud es prioridad. Salud es vida, divino tesoro. Si tienes salud, lo tienes todo. Y voy a cerrar este videíto con mi otro lema. Recuerda que el éxito te dura hasta que la enfermedad te llega. Cuida tu salud. Es prioridad. Y la salud vale oro. No hay nada como sentirse bien. No hay nada como estar saludable. No hay nada como estar en un peso correcto. Puedes caminar más rápido. Hacer todas las cosas que tienes que hacer en tu casa. Es maravilloso estar en peso. Estar en sobrepeso no nos traerá nada bien. Todo en la vida son consecuencias. Somos lo que comemos. Somos lo que pensamos. Así que piensa en cuidar tu salud. En mantenerte en forma. Y no subir de peso. Más todo está en la cocina. Recuérdate que el ejercicio es un 10% nada más. Y en la cocina, en nuestra cocina, nuestra casa es donde está todo. Cuando yo no como en la calle, cuando como en la calle con mi esposo, somos muy selectivos en escoger a qué lugar vamos. Porque tenemos también testimonios sobre eso. Y cuando yo como en mi casa, mi salud está excelente. O sea, soy mi selectiva para ir afuera a ver en qué lugar como. No en todos los lugares. No somos de estar en la calle, comiendo en todas partes. Gracias a Dios, nos cuidamos muy bien. Porque para mi esposo también, la salud es prioridad. 39 años en esto. Así que, imagínese. 39 años en esto, no. 39 años juntos. Y llegó un tiempo después de mi proceso que aprendimos a cuidarnos. El golpe nos avisó a los dos. Porque tanto sufrí yo, como sufrió él. Porque cuando hay una enfermedad en una persona, en la familia, el contorno. Todos sufrimos. Por eso yo siempre digo, amar a la familia también es cuidarse. Si tú quieres a tu familia, tú te cuidas. Evítale el dolor que hay que pasar. De verdad que todos sufren. Entonces yo sé que cuidándome yo, eso es amor a mi familia. Porque estar sano, ellos van a disfrutar más. Además, estar enfermo no es bueno ni para uno, ni para las personas que están a tu alrededor. Y eso se llama amor. Amor es cuidarse. Si tú te cuidas, tú quieres a tu familia. Tu familia no te necesita enfermo. Tu familia te necesita sano. Entonces todo está de nuestra parte. Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacerla nuestra. Todo está en la cocina. Hay que cuidarse. La salud vale oro. Pero bueno, cortando ya este videíto, no lo demoro más. Gracias por ver mi video. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones.